Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estar estudiando la Comintern, o la Tercera Internacional, sobre todos los debates que se dieron en los cuatro primeros congresos de la Tercera Internacional, en los que, entre otros temas, se focalizó el debate en el tema de las luchas coloniales. Por supuesto, también trabajan temas como el contexto de Rusia, después de la Revolución Soviética, etcétera. Pero, para trabajar este tema, nos va a estar acompañando Montserrat Garcelan. Ella es una académica, militante, y ella nos va a estar orientando en la lectura de estos textos. Precisamente, ella ha escrito sobre este contenido. También nos acompaña Carlos Gutiérrez, quien ha estado aquí antes con nosotras, y equipo de Escuela de Cuadros, Chris Gilbert, y mi persona, Sila Pascual Martín. Entonces, recuerden, abajo pueden descargar los textos que vamos a estar debatiendo el día de hoy. Montserrat, para comenzar, querríamos pedirte que nos des una breve introducción al contexto en el que se funda la Tercera Internacional, 1979, después de la Gran Revolución de Octubre. Y, bueno, sí, para que luego comencemos a entrarle un poquito a los temas que se debaten en los textos y en los que se debatieron en los congresos que vamos a estar estudiando. Y gracias por estar aquí con nosotras, Montserrat. Nada, gracias a vosotras. Y, nada, pues empezamos. O sea, la cuestión de hoy sería analizar los primeros, las resoluciones y las tesis de los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista. El primero, que es el de Fundación, es del 1919, y ya está el del 22, porque luego, o sea, el 19-20, 21-22, que son los cuatro. Luego el siguiente, el quinto, ya se celebra en el 24, inmediatamente después de la muerte de Lenin y ya es otra historia. Bien, sobre el contexto, claro, hay que situarlo en el triunfo de la Revolución Rusa. Como sabemos, el momento culminante de la Revolución fue la toma del poder por los bolcheviques en octubre de 1917, en una atmósfera que estaba marcada por la idea de que era solo el primer paso de una revolución mundial, especialmente europea, y que esa revolución se iba a generalizar, especialmente en Alemania. Sin embargo, como sabemos, la Revolución Espartaquista del 18-19, que en el 19 asesinaron a Lidneck y a Rosa Luxemburg, terminó en una derrota y el final de la Primera Guerra Mundial dejó a Rusia completamente aislada en su país, y además con una guerra civil interna. Claro, eso hacía que la situación rusa fuera muy complicada, muy difícil, y se dice que Lenin se puso a bailar de contento cuando el gobierno de los soviets había durado más que la Comuna de París, porque el temor era que en cualquier momento aquello se podía durar. La creación de la Ternada Internacional, o Comintern, se fundó en marzo de 1919 y representó un enorme cambio en la perspectiva. Como he dicho, el Congreso se celebró pocos meses después del final de la Primera Guerra Mundial, porque el armisticio se firma el 11 de noviembre de 1918. Es una Europa completamente devastada, en la que la revolución socialista, que iba a ser una revolución mundial, parece que no va a tener lugar, al menos inmediatamente. Y si la socialdemocracia rusa hasta este momento pues había mirado a Europa, digamos que la fundación de la Comintern le permite cambiar la mirada hacia Orión, especialmente hacia los países asiáticos. Y allí aparece el tema de los países coloniales. Este tema había aparecido ya un poco antes cuando personas, o sea, soldados de las colonias, especialmente africanos y indios, habían participado en la Primera Guerra Mundial a favor de sus respectivos poderes coloniales. Y eso ya había planteado cierto proyecto. A partir de este momento, por tanto, el tema colonial es un tema, podríamos decir, fundamental y plantea también el famoso tema de los campesinos. Porque dado que en los países coloniales de la época el campesinado forma la gran masca de la población, pensar en una revolución en los países coloniales implica cambiar un poco la idea sobre los campesinos. Ya sabemos que el Estado ruso se mantenía en una alianza de los soviets, obreros y campesinos, eran como los dos grupos fundamentales, pero sin embargo en la tradición marxista europea los campesinos habían sido vistos tradicionalmente como una masa reaccionaria. Como recordáis el texto del 18 grumario de Marx, cuando Marx habla que los campesinos franceses son el soporte del golpe del 18 grumario. O sea, los campesinos no se concedían como una fuerza revolucionaria, sino como una fuerza pequeno-burguesa y en último término más bien, como digo, reaccionaria. En un texto de 1919, León Trotsky marca ese cambio. Dice, Asia puede ser la arena de las próximas insurrecciones. Nuestra tarea consiste en cambiar el centro de gravedad de nuestra orientación internacional en el momento oportuno. La revolución europea parece haber pasado a segundo plano. En el futuro inmediato, la preparación de los elementos de una orientación asiática y en particular la preparación de un avance militar hacia la India a fin de ayudar a la revolución en ese país, solo puede revestir un carácter preliminar. Sobre todo la preparación de un plan detallado, el estudio de cómo ponerlo en funcionamiento, reunir al personal idóneo necesario y crear una orientación competente. Es decir, se ve que realmente el movimiento socialista tiene que dirigirse hacia el mundo colonial y especialmente el mundo asiático. Al estudiar la documentación de los primeros congresos de la Internacional, bien especial el segundo congreso, en el primero, se trabaja sobre todo esta idea de la presencia de soldados de las colonias en los ejércitos de las metrópolis, pero cuando ya se desarrollan las tesis sobre la cuestión colonial, es en el segundo congreso que se celebra en el verano en el Museo Interfecho. Ahí es cuando se intenta presentar una estrategia adecuada de cara a las luchas que tienen lugar en estos países. Y se constatan diferentes cuestiones. La primera es que los movimientos anticoloniales, por lo general, no son movimientos homogéneos, podríamos decir que la sobrera, es la medida que podría haber un movimiento homogéneo, que eso sería discutible, pero en cualquier caso, los movimientos de lucha por la emancipación de las colonias son movimientos en los que participan campos muy distintos, la pequeña burguesía, gran burguesía o media burguesía, clase obrera, campesinos, intelectuales, etc. Por tanto, el primer problema que se plantea es si la Internacional debe apoyar a los sectores pequeñoburgueses, ponerlo entre comillas, o a los sectores obreros y campesinos. En el caso de que tengan objetivos distintos, cosa que puede ocurrir en algunos momentos, eso no ocurre, pero puede ocurrir. Entonces, si se da ese dilema, ¿a quién debe apoyar la Internacional? Esa cuestión, que es básicamente de carácter estratégico, se liga a la idea de la valencia socialista de las luchas anticoloniales. Es decir, si, en otras palabras, dicho si estas luchas prefiguran un futuro poscolonial en el que las burguesías nacionales ocuparán el lugar de las viejas poderes imperiales, o bien si ya estas luchas se van a llevar adelante de una manera que prefiguren una sociedad, podríamos decir, no capitalista o anticapitalista. Obviamente, la Internacional Comunista se orienta en esa línea, pero es una cosa relativamente compleja, porque depende de quién lleve la hegemonía en las luchas anticoloniales. Y ahí, de nuevo, aparece el tema de los campesinos. Y el tercer tema es cómo lidiar con las pugnas interimperialistas. Es decir, hay países que son colonias de una sola metrópoli, otras en las cuales los poderes imperialistas se mezclan, son a su vez colonias de diferentes poderes imperiales. Hay fracturas entre ellas, entonces se trata de ver si se puede aprovechar esta brecha de cara a intervenir más activamente en las propias luchas colombianas. Antes de seguir, de todas maneras, y aunque tampoco es un tema, para mí es un tema interesante, pero que exigiría como un poco más de tiempo, sí quería ver la cuestión organizativa. O sea, la tercera internacional rompe con la tradición general que se había impuesto en la primera y en la segunda internacional, o sea, es la primera de la Asociación Internacional de Desbujadores, creada, entre otros, por Marx, en la cual la ascripción era individual, las personas se escribían individualmente y se creaban luego como grupos por países, pero sin embargo la ascripción, como digo, era individual. La segunda, la segunda internacional, es una internacional construida a partir de los partidos socialistas de la época, el francés, el holandés, el alemán, etcétera, la ascripción es colectiva, porque son los partidos los que se suman a la internacional, pero hay una cierta política, podríamos decir, de autonomía de los partidos nacionales, que en último término tienen capacidad para decidir. Por el contrario, la tercera internacional se plantea desde el principio como un partido internacional cuyas secciones, cuyos grupos nacionales son secciones del partido conjunto. Es decir, se trata de un partido cuyo objetivo es impulsar una revolución mundial y por tanto las secciones son secciones de la internacional. Y ahí tanto Lenin, como Trotsky, como otros autores, Zinoviev, etcétera, son como muy duros en esa cuestión. La tercera internacional no es una federación de partidos nacionales, sino que es un único partido con secciones nacionales. Y justamente para poder ser admitido en la internacional, hay que firmar los puntos famosos de la internacional. Claro, esta concepción dará lugar a infinitas reyertas, porque el centro se desplaza cada vez más hacia Moscú, que por otra parte se considera con derecho para impulsar los problemas de las secciones y marcar la línea de las diferentes secciones nacionales. Hay una enorme discusión sobre el partido italiano, a qué segmento hay que admitir y a qué no, con el partido español, con el partido francés, etcétera, etcétera. Que va ligado a la lucha contra las corrientes más socialdemócratas. Con el estadunidismo, quiero decir, tiene que esto se aumentará y se multiplicará muchísimo, de tal manera que los partidos comunistas siguen siendo secciones de la internacional, pero están sometidas a la disciplina que se marca en Moscú, aunque esa disciplina se marque a través de los congresos y en el Comité Central y en el Ejecutivo. Reyendo los distintos congresos que se hicieron alrededor de la Tercera Internacional, y quisiera tomar eso último que tú decías de la modalidad de organización que tiene la Tercera Internacional, no en vano, entre las 21 condiciones de aceptación para los partidos que hacían parte de la internacional, estaba el punto 8 que era realzar, por ejemplo, las luchas nacionales, y dentro de esta teoría de las luchas nacionales y coloniales. Entonces me gustaría que profundizaras un poco en esa diferencia notoria que hay, entre la forma en que la Segunda Internacional veía el tema nacional, el tema colonial, versus cómo la Tercera Internacional iba a tomar. Me parece que hay una diferencia enorme, tomando en cuenta que Jenny se pronunciaba permanentemente en contra de la Segunda Internacional por este punto. Gracias, no se rato. A ver, la Segunda Internacional es muy tibia en el tema colonial, hasta el punto que en algún momento en los congresos socialistas, digamos que se condena a priori el tema del colonialismo, pero se defiende el derecho de los europeos a desembarcar en tierras lejanas que se supone que no son de nadie. O sea, el punto de partida es una tesis filosófica un poco rara, pero que viene ya de Locke y de Kant, según la cual existe eso que se llama Terranurius, o sea, la tierra que no es de nadie, que se la puede apropiar el primero que llegue. Se da, como ellos entienden, que estas grandes extensiones de tierra, no digamos en Estados Unidos de América, pero sobre todo en África, son zonas que no están colonizadas, que no están apropiadas por nadie, pues entonces el colono tiene el derecho de apropiarse de estas tierras, bueno, a través del rey o del monarca, etcétera. Claro, los socialistas a veces, hay textos que son un tanto racistas, como de las poblaciones coloniales, pues son atrasadas, son impultas, no saben por lo que luchan, etcétera, etcétera, o sea, comparten ese ideario racista, y por otra parte, introducen un elemento moralista, como de, bueno, el colonialismo es bueno siempre que no mate a la gente, no genere genocidios, etcétera, etcétera. Pero en último término, pues siempre el poder colonial les introducirá dentro de la dinámica capitalista, que es una dinámica progresiva, y más adelante se podrá dar un salto hacia el socialismo. Por el contrario, en la Tercera Internacional, que se plantea este problema estratégico, ahí en el Segundo Congreso hay un debate entre Roy, que es un, Bajabendra Roy, que es una persona de la India, que había contribuido a crear el Partido Comunista Mexicano, un tipo bastante interesante, por otra parte, y Lenin, porque la discusión consiste básicamente en si hay que apoyar estas luchas, cuando sean nacional-revolucionarias o sean democrático-burguésas. En el Congreso se dice, la Internacional Comunista solo va a potenciar esos movimientos si son nacional-revolucionarios, no democrático-burguésas, y por tanto, si permiten a los partidos comunistas y a las capas bajas de la población una política propia. Mientras que, si la hegemonía la lleva partidos burgueses, o inclusive militares, como puede ser el caso de Chancachet, no le vamos a apoyar. Ahora bien, yo en el libro este, en el de la Bárbara Europa, cuando analicé el texto, me encontré con que eso es más la teoría que la práctica, porque en la práctica es complicado distinguir esa cuestión. O sea, en aquel momento, sobre todo en la Revolución China y en la Comuna de Shanghái, nos encontramos con un movimiento campesino organizado más o menos por la base, que está tomando las tierras, y un partido nacionalista, que se dice revolucionario, dirigido por Chancachet, e integrado por oficiales que en muchos casos son terrotenientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro que estamos ya un poco más adelante, estamos ya en los años 30, domina Stalin, o sea, ya la cosa ha cambiado, pero el problema es que los asesores soviéticos se encuentran en ese dilema de, si apoyan a los oficiales del ejército de Chancachet, que son terrotenientes, se encuentran con la enemiga de los movimientos campesinos, que quieren ocupar las tierras. Si apoyan a los movimientos campesinos en su política autónoma de ocupar las tierras, se van a encontrar posiblemente con que la alianza con Chancachet, que por otra parte les parece fundamental, pues se va a perder, porque el ejército, digamos, revolucionario o nacionalista revolucionario, por ejemplo, entre comillas, no va a querer apoyar esas políticas. Entonces, esa política que, como digo, sobre el papel es relativamente clara y que le permite a Lenin zanjar el debate, como diciendo, bueno, nosotros hemos cambiado en todos los sitios donde se decía democrático-burguesa, decimos nacional-revolucionario. Y, por tanto, nuestra posición es muy clara, solo cuando se ha movimientos nacional-revolucionarios. Pero, ahí cabe esa dificultad en el momento de la práctica. Porque, por otra parte, sabemos que en aquel momento el Partido Comunista Chino estaba integrado en los órganos del Kuomintang y, por tanto, en cuanto apoyaban las luchas campesinas, pues se les expulsaba. Entonces, ¿cómo pedirles que se mantengan dentro de este frente amplio si, por otra parte, se les va a expulsar en el momento que toman una política más radical? Entonces, a mí me parece que ahí es donde está el intríngulis de la cuestión colonial, la dificultad de aliviar con este tema en la tercera internacional. Y ahí hay otro tema que quizás se ha puesto de relieve últimamente y no tanto en su momento, que es que un cierto desconocimiento de las comunas campesinas. O sea, podríamos decir que aunque Marx, en alguno de sus textos, todos conocéis la famosa Carta de Raza Sulich y tal y cual, tiene esta duda de si realmente para avanzar hacia el socialismo hay que apoyarse en una fase capitalista o cabría tomar pie en las comunas agrarias, este tema es un tema que en la tradición marxista-leninista, por decirlo así, no en la tradición bolchevique, no es tomada en cuenta porque la base o el representante político de los campesinos son los seseristas, los socialrevolucionarios, no los bolcheviques. Entonces, hay como un desprecio o, si no queréis, un desprecio, una marginación del protagonismo político de las comunas campesinas porque consideran que no son suficientemente esclarecidas, que no tienen una concepción política suficientemente desarrollada como para no dejarse manejar por grupos políticos un poco, como decir, cuestionables, como podrían ser los seseristas o como podrían ser los anarquistas. Claro, eso marca también las luchas coloniales. En el momento en que aparecen los movimientos campesinos de base, que muchos de ellos están organizados a través de asociaciones y comunas rurales, hay una cierta desorientación o, como mínimo, distanciamiento por parte de los políticos enviados por la tercera internacional, por la Comunitaria. Si a eso le añadís que en un determinado momento se plantea que dado el nivel de atraso de las masas campesinas y populares en los países coloniales y para que no se produzcan esas desviaciones, fundamentalmente izquierdistas, podríamos decir, los partidos comunistas de estos países deben estar tutelados por los partidos comunistas de las metrópolis, pues claro, la cosa se complica todavía mucho más. Es decir, que se encarga a los partidos comunistas franceses, a los ingleses, a los italianos, que ayuden a crear esos partidos comunistas en las colonias, pero que los tengan un poco bajo control. ¿Por qué es fácil que triunfen ahí posiciones izquierdas? Las comunas campesinas, quiero abordar algo que me parece que es un punto quizás ciego en ese tipo de discusión, pero me parece muy importante, que es la posibilidad o la importancia de organización que está fuera de los partidos, efectivamente instancias de poder popular. Y cuando tú, una de las muchas cosas bonitas de estos textos, de los primeros congresos de la Internacional, del Comintern, es el entusiasmo que tienen para los soviets, digamos soviets como consejos, ¿no? Y Lenin, en algunos momentos Lenin plantea la posibilidad de consejos campesinos, de soviets campesinos, jugando un papel importante en el tercer mundo, en la periferia. Y eso me parece súper importante, porque la tendencia, y creo que en este sentido Lenin tiene una parte de la culpa, porque después del texto de infantilismo, había un giro en que la política internacional pasó a ser enfocada meramente en partidos. Pero la verdad es que estas instancias de poder popular, como comunas, como soviets campesinos, puede ser muy importante, y la historia habla de eso, porque el éxito de la Revolución China y el éxito de la Revolución Cubana creo que tiene mucho que ver con instancias de poder popular que no eran precisamente partidistas, que fueran súper importantes en lograr y hacer posibles las revoluciones. No sé si tienes opiniones sobre cómo entrar instancias de poder popular en este tipo de organización internacional. Y digo que hoy día sigue siendo vigente, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el caso del Brasil, uno puede preguntar si nuestro internacionalismo debe enfocarse en el Partido de los Trabajadores o más bien en el MST, o los dos, o algo así, ¿no? A mí me pareció un problema fundamental, pero si lo colocas en su contexto, te encuentras con que en el momento ya del Tercer Congreso, o sea, en 1921, se ha dado un cierto giro en la propia Unión Soviética. De tal manera que, así como al principio el gobierno, el Partido Bolshevique intenta crear un gobierno con los socialistas e introduciendo a algún anarquista, etcétera, etcétera, es decir, tiene una postura como muy abierta en ese sentido, sobre todo los movimientos campesinos del año 21 y la insurrección de Kronstadt les colocan en una situación muy difícil porque ellos entienden vamos a ver, o sea, acuérdate que el decreto sobre la tierra es un decreto inmediatamente después de la toma del poder y esas tierras se reparten a los campesinos, con lo cual nos encontramos con que eso le indice que es un programa exeguista, no es un programa exeguique porque da la tierra a los pequeños campesinos, pero, bueno, está bien que sea así. Y, sin embargo, un poco más tarde se crea el decreto sobre el control obrero que da, podríamos decir, el control obrero a los trabajadores en las fábricas, pero eso no funciona. Bueno, podríamos analizar un poco más en detalle esta cuestión, pero el problema es que Trotsky dice los trabajadores no son capaces de mantener la producción cuando el mercado no funciona. O sea, las fábricas se bloquean, se acaban los stocks, los trabajadores se van, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que sabéis que hay una espantosa hambre en ese momento y se generan o se crean las brigadas estas de requisa de la producción campesina, lo cual separa la alianza entre trabajadores y campesinos. Muchos campesinos, no todos, obviamente, pero muchos campesinos no quieren entregar sus cosechas porque entienden que no se las pagan y, por otra parte, no hay una producción industrial suficiente como para poder establecer ese truco. Con lo cual, esas requisas llevan a un desastre. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces es cuando, por una parte, hay el debate con la oposición de izquierda, que en el tercer congreso de la internacional también sale ese debate, Trotsky critica a Kolontai porque dice que tiene posiciones izquierdistas y tal y cual, pero podríamos decir que el resultado es, como sabéis, la nueva política económica, es decir, reintroducir el mercado. Y es interesante el que en el informe que hace Trotsky él dice es verdad que es una retirada que parece como si las primeras medidas que habíamos tomado al inicio de la revolución, nacionalizar fábricas, eliminar el mercado, expropiar y tal, ahora echáramos para atrás y dejáramos otra vez paso a una burguesía propietaria. Pero no tenemos otra opción porque, de lo contrario, esto no va a funcionar. Y como, por otra parte, el Estado mantiene una propiedad de las grandes empresas, los ferrocarriles, el comercio exterior, etcétera, etcétera, bueno, Lenin tiene la esperanza de que eso va a provocar un relanzamiento de la economía que va a ser el primer paso de lo que él entiende como una acumulación socialista, es decir, una copia de recursos que permitan un socialismo posterior. O sea, nunca ve, podríamos decir, ese paso o ese debilitamiento de los soviets y de los comités de fábrica como un paso definitivo, sino como un paso temporal en tanto que pueda resarcirse la economía, porque, de lo contrario, el país se da al garete y va a ser peor. Otra cosa es que, bueno, no es eso lo que pasa. Entonces, yo creo que actualmente tú planteabas el problema que se nos plantea, bueno, para mí hay dos problemas graves o importantes. El primero es tenemos una historia que nos exige a pensar en transiciones democráticas y eso es un problema. Porque no podemos pensar en una transición burocrática, en una transición por arriba, en un poder anticapitalista desde el Estado, bueno, no sé en Venezuela cómo lo veis, igual sería interesante, pero yo creo que hemos aprendido que el paso tiene que ser democrático con todas las dificultades que eso tiene. Y el segundo, que proliferan movimientos sociales que en la época no eran tan fuertes, que sin embargo actualmente lo son. Tú hablabas del movimiento de los trabajadores en tierra, pero están los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, los movimientos de ocupación de vivienda, etcétera, etcétera. Hay una playa de movimientos en este momento y por tanto el problema es desde el punto de vista cómo conjugar instituciones y movimientos de cara a un futuro anticapitalista, que sería un poco la cuestión. O sea, no dejarlo solo en el Estado, no dejarlo tampoco solo en los movimientos, porque los movimientos tienen un tope, sino ver qué tipo de interacciones podemos hacer entre unos y otros y esas interacciones son muy complejas. Pero yo creo que el desafío está en pensar eso. Sí, básicamente, creo que desde nuestra experiencia en Venezuela, desde la experiencia de la revolución bolivariana, efectivamente hay un reconocimiento de que la transición debe ser democrática y eso es uno de los temas que se... o sea, desde Chávez e incluso ahí cuando Chávez recoge a Mesaros está reconociendo que las formas despóticas que se mantienen en la Unión Soviética son posiblemente lo que conlleva al fin del bloque del socialismo real, ¿no? Entonces, esto nos lleva precisamente un poco en esta discusión que tenemos precisamente en la segunda internacional... en el primer congreso de la Comité de la tercera internacional también se habla de la cuestión de la libertad y de la democracia de una forma que tiene mucha vigencia que quizás no generalmente se interprete con las formas de debatir el tema de la democracia y de la libertad que generalmente le asignamos a la tercera internacional porque de alguna forma le proyectamos elementos post-tercera internacional a la tercera internacional entonces eso me parece importante recoger que por lo menos en los debates de ese primer congreso hay unos elementos muy ricos sobre el tema de la libertad y de la democracia y luego como digamos que el tema central que estamos abordando hoy entre otros es el tema del colonialismo quería precisamente y de la lucha contra el colonialismo leer una cita que de alguna forma ya la venimos que es lo que venimos planteando pero que recoge bien los planteamientos vuelvo a repetir esta es una cita del segundo congreso o sea de 1920 de la Cominta dice sobre el problema nacional y colonial el texto todas las masas proletarias se deben de juntar y aquí es donde habla la cita en una lucha revolucionaria común con el derrocamiento de los terratenientes y de la burguesía ya que solo el acercamiento de esta clase garantiza el triunfo el triunfo sobre el capitalismo triunfo sin el cual es imposible suprimir la opresión nacional y la desigualdad de derechos traigo esta esta cita a colación porque es una cita muy clara precisamente a menudo incluso en nuestros contextos desde las perspectivas de los partidos de los PCs de las perspectivas de que se hacen lecturas de nuestras realidades incluso por ejemplo el contexto venezolano a menudo se plantea que el problema es que en Venezuela todavía nos queda por hacer una revolución burguesa y entonces bueno una vez que hayamos realizado esa revolución burguesa podremos pasar a una etapa superior que sería la etapa de la revolución socialista de alguna forma aquí vuelvo a hablar un poquito de lo que se proyecta de un pasado de un pasado soviético post Lenin hacia las interpretaciones de las realidades en las periferias ¿no? y no solamente quería hacer ese correlato pero también hay un correlato que es importante en la revolución de la independencia venezolana la primera etapa de la independencia venezolana Bolívar está lucha básicamente mano a mano con los mantuanos que es la vieja la oligarquía ¿no? y hay un fenómeno muy interesante que es Boves que se levanta contra esa fuerza mantuana que está en contra de la corona porque al final los mantuanos esa oligarquía representaba su opresor inmediato ¿no? entonces yo pienso que esos dos porque estamos en Venezuela porque este es el contexto que conocemos yo creo que esos dos momentos históricos tanto el más reciente la lectura incorrecta que se hace en algunos momentos sobre el proceso bolivariano con todos los problemas que ha tenido el proceso bolivariano pero eso es todo otro tema pero la realidad del proceso bolivariano su vocación democrática y ese no trabarse con la etapa de la revolución burguesa y la propia historia del siglo XIX de Venezuela también nos demuestra que efectivamente las lecturas de la Comintern eran correctas creo que está el problema planteado y por otra parte sobre todo después en el periodo stalinista podríamos decir que aumenta el apoyo a los partidos o mejor dicho aumenta el apoyo a la tesis de las fases primero revolución burguesa y después o democrático burguesa y después revolución socialista mientras que en ese periodo el dilema está abierto y por tanto depende de la fuerza de las propias luchas en los países porque no está decantado todavía es decir cabe pensar en procesos de lucha anticolonial que a la vez sea anticapitalista y que pueda a su vez avanzar en un proceso más allá de instaurar un capitalismo al uso esa es una posibilidad que todavía está abierta y que a lo mejor ya tal como se dieron después los procesos de descolonización a partir de la segunda guerra mundial pues se va cerrando paulatinamente o se va cerrando poco a poco pero si piensas también por introducir también el último tema el tema de de los de las personas negras es decir cae también en ese planteamiento las luchas de los negros deben ser a remolque de los obreros blancos y luego ya llegar a su momento de la misma forma que las luchas de las mujeres deben ir a remolque de las luchas obreras y luego ya llegar a nuestro momento yo creo que eso se rompe sobre todo en estos años empieza a discutirse pero se rompe después de la segunda guerra mundial o sea las luchas tienen que ser simultáneas esa periodización no funciona así o sea porque además hay que ver que la propia revolución rusa fue una revolución bueno Gramsci utilizó aquello una revolución contra el capital no esperó a la gran maduración del movimiento obrero sino que tiró para adelante entonces los objetivos de las luchas tienen que estar marcados por las luchas mismas y pueden tener virtualidades mucho mayores de las que se les puede decir se les podría decir desde fuera desde un organismo externo que va a apoyar a lo mejor procesos de involución y no de potenciación de las propias luchas o sea claro lo que pasa que el tema yo creo que el tema todavía está abierto sobre todo en procesos como los latinoamericanos o procesos en Europa después del 68 pues hubo también esa oleada de luchas anticapitalistas por ejemplo en España contra Franco también nosotras pensábamos que eso iba a dar lugar a una cosa podríamos decir mucho más democrática transformadora de lo que luego ocurrió y sin embargo la transición pues se cerró por arriba como que bloqueando esas posibilidades pero a mí me parece que es interesante leer en la historia no solo lo que ocurrió sino aquello que podía haber ocurrido cuando el proceso todavía está abierto porque es ahí donde podemos aprender que realmente no todo está dado no está cerrado sino que se abren posibilidades que luego algunas triunfan y otras en función también de las relaciones de la fuerza de los movimientos de los imaginarios etcétera etcétera por eso me interesaba también esos esos congresos que están muy está todavía muy en efervescencia me interesa esa última parte que acabas de mencionar como parte de los problemas que se tratan tanto en el segundo tercer y cuarto congreso como es el tema colonial como es el tema sobre todo en el cuarto el tema de la negritud son temas del presente del presente de la discusión marxista hay mucha yo he podido oír a muchos decoloniales no te incluyo ahí pero en algunos otros decoloniales hay una certidad de que el marxismo nunca tocó estos temas o sea como que algunos decoloniales niegan que el marxismo haya tomado este tema e igual pasa en menos cantidad pero también se presenta con los teóricos de la negritud sin embargo con los teóricos de la negritud sin embargo uno puede analizar y aparecen cosas muy interesantes en estos congresos ya decíamos el tema el tema colonial y el tema nacional pero también en el tercer en el cuarto congreso aparece el tema digo el tema negro vamos a llamarlo negritud para utilizar un término de este presente y ahí hay un algo lógica muy interesante un desarrollo muy interesante del tema de raza y clase ¿sí? hay un desarrollo donde se habla bueno de que es importante para internacionales es importante reconocer la lucha negra no solo en los países propiamente coloniares dependientes de metrópoles sino en los países llamados digamos que ya han sido independientes pero siguen teniendo cierta dependencia con el centro capitalista y recuerdo acá porque me parece que en este punto el tema de la negritud es tomado como una una rama más del tema colonial y hay algo que se dice en el tercer congreso si no me recuerdo que bueno una de las cosas que se trazan es estudiar con mucho detalle las características nacionales de las luchas de terminar y la explotación los opresores y demás para desarrollar una política coherente lo que tú decías hace un rato de que bueno hay un entramado acá de luchas políticas que hay que resolver digamos que hay que dar claridad para entender la táctica política y pareciera que hay una contradicción entre lo que tú decías entre la política que toma digamos de la tercera intervención a través de la fuerza que imperaba desde el punto de vista del partido soviético comunista sobre el resto de los partidos en cuanto a la táctica y estas iniciativas que aparecen en los debates esa es una una pregunta cómo cómo visibilizar eso y a otra para aprovechar la cosa de hacer dos dentro del tema de la negritud esa diatriba entre raza y clase ha sido permanentemente debatida en el devenir se me viene a la cabeza Angela Davis por ejemplo entre otras que parecen debates muy que decía en algún momento antes de el programa que ese debate de año 22 me parece interesante la forma en que se desarrolla tomando en cuenta que toca temas que van a ser rescatados en los años 60 como parte del refrescamiento de Marcia entonces es interesante ver cómo esa tercera internacional afloró temas que hasta hoy seguimos debatiendo y trazó líneas que no se han resuelto en ese en ese contexto quisiera que desarrolle ese elemento que digo y trazado que ha significado y hay una cosa que traté de investigar pero no 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 supe dónde buscar o digamos no encontré alguna respuesta y es que en el cuarto congreso de las tres internacionales se habla de que se va a desarrollar un congreso negro en Moscú yo no sé si eso se desarrolló si llegó a hacerse pero me gustaría saber eso por empezar por lo último que yo sepa no no se hizo o sea al sexto congreso se planteó como un poco como decisión que el tema de la autodeterminación sobre todo los afroamericanos y eso es una tesis que todavía perdura y que trae mucha cola porque claro se entendió es verdad que había movimientos afroamericanos que defendían esa tesis pero se entendió que los afroamericanos en Estados Unidos constituían una nación exactamente igual el ejemplo que pone Trotsky cuando defiende esto es el de Cataluña Polonia etcétera o sea que son como una nación dentro de otra y por tanto a los afroamericanos los que habría que ofrecerles es una política de autodeterminación en determinadas zonas del país poco parecido a lo de los enclaves indígenas cosa que sin embargo algunos teóricos negros como por ejemplo James Billy James estaba completamente en contra o sea él decía que no que los afroamericanos eran americanos que a lo mejor algunos no habían nacido en el país pero ya desde generaciones llegaban ahí tenían su propia historia marcada además por la esclavitud por la discriminación no podía considerárseles como unos ciudadanos que generaran sus propios retos sino al revés y además James ahí tiene una tesis que a mí parece muy interesante que él dice justamente los activistas negros obreros campesinos mujeres etcétera son como la punta de lanza de un posible movimiento revolucionario en Estados Unidos porque son aquellos que están más sometidos por la discriminación de todo tipo y que tienen una visión menos obrerista del asunto o sea los sindicalistas blancos muchas veces tienen una posición muy obrerista no les dejan sindicarse consideran que los negros deben ir detrás de ellos y sin embargo los negros al revés tienen asociaciones que en aquel momento eran muy activas con todo el tema del panafricanismo y la conquista de Etiopía etcétera que marcan un camino no digamos las feministas negras entonces yo creo que ahí esa lectura que la puso un poco la inició John Reed que estuvo en Moscú ya en el primer congreso en el segundo y luego hubo una serie de autores americanos algunos posiblemente los conocéis McKay que es un poeta él estuvo yo creo que es en el del 23 que es el el quinto Isman Max Isman estuvo también o sea que había como una atracción de lo que estaba pasando en la Comintern que es decir que aunque en algunos aspectos tuviera una disciplina relativamente férrea sin embargo tenía esa apertura hacia esos otros problemas y esos otros movimientos entonces fueron varios los intelectuales afroamericanos que fueron a estos congresos y que participaron activamente un poco llevados por ese no sé por ese aura que tenía en ese momento todavía la revolución rusa pero claro no olvidéis que esta aura no la pierde prácticamente hasta los años 30 o sea que es lógico que todavía en los años 20 pudiera atraer a ese tipo de intelectuales que están luchando contra sistemas fuertes de discriminación y de explotación en sus propios países y esto me parece un tema muy interesante hasta que punto por ejemplo hay un libro que no sé si conocéis el de Cedric Robinson de Black Marxistas Negros donde habla de Oliver Cox de Du Bois etcétera etcétera entonces como estos autores leen a Marx desde otras coordenadas que no son las coordenadas del industrialismo la historia europea sino que son unas coordenadas distintas intentando ponerle en el lleve esos otros sujetos revolucionarios que se encuentran sometidos a unas lógicas del capital absolutamente depredadoras y a mí me parece que esto también es muy interesante si lo ligamos luego también a lo que van a ser las luchas anticoloniales por más que con estas luchas eran así lo que dieron pero sí es un momento muy importante todos los años 50 y principios de los 60 con toda esta efervescencia en las antiguas colonias cuando miramos los primeros años del Comintern es un momento glorioso en parte yo diría más bien porque logran ubicar la pregunta del millón y la pregunta del millón es cómo conjugar las luchas para la emancipación social con las luchas nacionales y obviamente es un problema que viene desarrollándose de vez en cuando se cuenta la historia quizás de forma simplista pero que Marx pensaba que el siglo XIX iba a ser la lucha de las luchas de los obreros iban a ser en primer plano pero en verdad al final al medio siglo al final del siglo fueron las luchas nacionales que fueron los más importantes que protagonizaran las luchas en el mundo la unificación de Italia entre otros entonces cuando llegamos a la tercera internacional se puede decir que logran ubicar el problema central pero probablemente no lograron solucionarlo y en el siglo XX lo que vimos era un auge de movimientos de liberación nacional movimientos muy gloriosos pero muchos fracasaron o la mayoría fracasaron en términos sociales y para mencionar algunos Argelia fue una lucha gloriosa lograron la independencia frente a Francia pero no lograron hacer la revolución social igual con Egipto claro Egipto nunca fue colonia en términos estrictos pero bajo Nasser había un desarrollo de un movimiento nacional fuerte que logró mucho en términos de soberanía pero con choques también choques con el Partido Comunista y terminó siendo un movimiento sin contenido social por supuesto luego hicieron un golpe de Estado frente a Nasser y para mencionar un tercer caso sería Irán en que lograron una revolución lograron más soberanía pero el tema del movimiento social se quedó en segundo plano por lo menos entonces digamos somos herederos de todos esos problemas que no se han solucionado y quiero hacerte la pregunta ¿qué hicimos mal? ¿qué hicieron mal? pero quizás es una pregunta trampa porque creo que una de las cosas que vamos desarrollando aquí es que uno de los problemas es que no se puede mirar ese tipo de problema por encima tienes que conocer el terreno caso por caso quizás eso es una de las lecciones no sé ¿qué opinas? ¿qué hicimos mal? ¿cómo se soluciona la... ¿cómo conjugar la lucha nacional con la lucha social? ¿cómo conjugar las luchas locales con la lucha global? es un poco así no, no es un problema como para que nos tirábamos discutiendo toda la noche porque de las maneras antes de entrar ahí quería que se me había olvidado que tú decías que muchos descoloniales no son marxistas o al menos no comparten la lucha marxista y yo creo que ahí una razón es el podríamos decir la crítica tan dura o el rechazo tan duro que Duasay hizo en el famoso libro de orientalismo contra el marxismo un poco que eso no servía porque el marxismo es eurocéntrico porque más no se enteraba porque los marxistas menos etcétera etcétera entonces yo creo que a ver que tienes como que leer un poco en detalle todo este tipo de cosas para darte cuenta de que la vulgata marxista de las fases y el materialismo histórico de cunostalineano tal cual pues no te sirve para entender la realidad y si discutes con esos que estás discutiendo con un fantasma es muy fácil sabes eliminar eso pero sin embargo desde mi punto de vista el esfuerzo que Marx e incluso algunos marxistas han hecho para poder entender la concreción de estos hechos sigue siendo importante para nosotros porque claro hay un pensamiento descolonial que también es muy fácil de manipular por parte del imperialismo dominante o sea los buenos son los colonizados y los malos son los viejos imperios que además como ya han desaparecido pues les puedes decir todo lo que quieras contra ellos entonces una cosa es como jugar contra António y claro lo que planteaba Cris sobre que hicimos mal bueno a ver unos más y otros menos y depende de los sitios o sea yo te diré yo soy española que se hizo mal en la guerra civil por ejemplo en un determinado momento privilegiar en lo que llamaríamos la independencia nacional frente a los fascistas frente a las luchas de masa es verdad que estas luchas estaban protagonizadas por trotskistas comunistas anarquistas etcétera etcétera y eran difíciles de controlar desde la república y la república lo que quería era como dar una imagen de que podía controlar a las bases populares para poder tener el beneplácito de los otros países europeos que le dieran armas etcétera etcétera y esa batalla no estoy segura de que la hiciéramos mal simplemente la perdimos o sea llegó un momento en que en el contexto de auge del fascismo del momento un franco que estaba apoyado por Mussolini por Hitler con aviones con tanques con bombas con todo tipo de cosas pues el ejército de la república no supo ni pudo y quizá incluso en algún momento dijo bueno rindámonos y cuando termine si es que hay una guerra cuando termine la segunda guerra mundial ya estos aliados a los cuales que somos como ellos por decirlo así porque la república en el último término pretendía ser una república burguesa como la francesa o como cualquier otra pues ya nos rescatarán y no fue así sabéis que Franco entró en la ONU en 1956 del brazo de los americanos etcétera cuando nuevo momento cuando la transición es otro momento de apertura que dices a ver podemos empujar aquí va a pasar algo de nuevo te tropiezas con pues bueno pactos por arriba ponen al rey etcétera etcétera dictan la constitución y tampoco los movimientos son suficientemente fuertes como para echar por la borda todo eso entonces yo creo que hay que entender por eso te decía que desde el punto de vista no hay que como desdeñar las posiciones institucionales para institucionales semi institucionales etcétera etcétera porque los movimientos sociales por fuertes que sean en un determinado momento tienen un tope o sea tú el último ejemplo fue cuando el 15M en España ¿no? cuando el 15M en el 2011 nos tiramos como 5 años de manifestaciones acampadas plazas movimientos luchas etcétera eso tiene un tope porque es que llega un momento que ya no puedes hacer más y encima te reprimen que es lo que hicieron sacaron una ley la famosa ley Mordaza para reprimir las luchas y las manifestaciones el propio movimiento como que se va debilitando entonces saber jugar también con lo institucional aunque sea para institucional o local institucional etcétera ¿no? por ejemplo ahora con la guerra de Ucrania nos está hablando de crear una red internacionalista en primer lugar europea contra la OTAN y contra Rusia ¿no? contra Putin bueno a lo mejor seremos 50 pero yo creo que esto en el marco en este momento de la guerra en Ucrania puede dar de sí porque es como tienes que tocar un montón de teclas y no podemos seguir pensando como pensaban nuestros antepasados que un partido esclarecido tiene la fórmula para traer el futuro porque yo creo que no es así que ya sabemos que no es así o sea al menos eso lo sabemos la cosa es pues experimentar con todo este tipo de cosas y claro evidentemente cuando hay una guerra o hay una represión brutal pues no te queda más remedio que no sé que dar un paso adelante a lo mejor ¿no? unificando cosas y lo que sé ¿no? montando otro tipo de organizaciones si eso no ocurre pues igual te puedes mantener ¿no? pero no sé cómo lo veis ahí pero el auge del fascismo del neofascismo en Europa es brutal y con la guerra lo que estamos viendo es que es que eso es un campo de entrenamiento de los batallones fascistas que van a volver envalentonados y bueno vamos a ver qué pasa ¿no? o sea que como que que hay que crear una alianza antifascista a nivel internacional al menos en primer lugar en Europa para ser capaces de parar a esta gente que van a venir envalentonados eso clarísimo tanto si ganan como si pierden así es bueno de hecho de nuevo nos convoca a pensar en los procesos ¿no? porque ¿cómo se construye la alianza antifascista? yo plantearía que en este momento no puede ser una alianza antifascista con la burguesía que es lo que se planteó históricamente ¿no? evidentemente esa 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 enseñanza sí que la tenemos clara yo te voy a hacer una pregunta o más bien voy a hacer una acotación sobre algo que está en el texto que me parece relevante y luego va Carlos con otra pregunta breve que seguramente serían como temas bastante diferentes ¿no? porque yo vuelvo un poco a los textos a los documentos de la internacional y me parece que bueno a los compañeros y compañeras que nos están viendo definitivamente les recomiendo que nos lean porque hay como también decía Cris son textos realmente con una profundidad y un rigor extraordinario y aunque podamos ver por la ventaja que nos dan los tiempos pues podamos no coincidir con algunos de los elementos y pensemos que tenemos razón en ese sentido pues porque las luchas así nos lo demuestran en realidad la mayoría de las tesis y de las hipótesis se plantean totalmente vigentes una de las cosas que quería contar que me parece bien relevante y que es una forma de entender un poco este dilema o este problema que se plantea en esos debates es que ya allá se hace una crítica a lo que llaman panislamismo que posteriormente llamaríamos panarabismo y al panafricanismo y bueno de allí podríamos proyectarlo un poco hacer una crítica al panafricanismo precisamente esas experiencias bueno Cris también planteaba casos concretos de luchas anticoloniales que no lograron triunfar porque no se conjugó plenamente con la lucha con la lucha de clases y se priorizó el objetivo de la evidencia nacional sin plantear con fuerza la emancipación social pero precisamente con esos grandes movimientos que a menudo celebramos y que no es que no haya cosas que no podamos celebrar de esos movimientos pero lo cierto es que el panarabismo al final o experiencias como la conferencia de Bandung todas esas experiencias tan celebradas al final no conjugaron una emancipación social de los pueblos que estaban siendo oprimidos por occidente por las colonias europeas occidentales entonces eso simplemente quería plantearlo porque me parece que esto es 1920 creo que lo que estoy hablando es de una relación de 1920 en los que esta esta gente ya sabía que estos movimientos que yo ni siquiera sabía que en 1920 podía haber algo que se llamase panislamismo pero ya veían esta gente que ese panislamismo que ahorita podríamos llamar panarabismo no tenía una proyectos un potencial revolucionario extraordinario bueno o sea quisiera aprovechar voy a hacer un poco de trampa porque yo ya llegué a Europa llamar a Europa y me gustaría y esto está conectado con lo que decía Cira en el tercer y cuarto capítulo de seguido tú Montserrat haces un análisis muy bueno de la crítica marxista y también de esto que estamos hablando de internacional y conectando lo que decía Cira bueno que hay una serie de movimientos que aparecen que florecen en esos años 20 y hay una serie de críticas pero al mismo tiempo hay una serie de cosas que tú rescatas de debate que se dan internacional y que está vigente actualmente me gustaría entonces que dijeras rápidamente qué sigue vigente del debate de colonial y de colonial dentro digamos dentro de esta tradición que desarrolló internacional y de tema negro aprovechando y haciendo un poco de spoiler a ese libro fantástico gracias a mí lo que me interesó sobre todo lo que me interesó sobre todo en esta parte es mostrar la sensibilidad en ese momento frente a ese tipo de problemas que son problemas que abren ventanas a una revolución distinta es decir que en vez de entender sobre todo los primeros años de la internacional comunista como una etapa solamente pre-stalinista en la cual resulta que se genera esa estructura de partidos comunistas etcétera como partidos para desarrollar la estrategia marcada un poco desde Moscú etcétera aparecen ahí a veces un poco entrevistos solamente ese otro tipo de cosas pero ¿por qué es eso? porque realmente a ver quiero no se me permite parafrasear un poco a Rosaluxemburgo o sea la revolución rusa es el gran acontecimiento del siglo XX y desata unas energías y unas ganas de revolución increíbles en todas partes del mundo o sea hay personas que a lo mejor no ingresan en los partidos comunistas del momento pero que sin embargo se dejan arrastrar por este ¿no? por ese momento porque de alguna manera es como es posible es posible hacer una revolución ¿no? no es imposible sino que es posible una revolución obrera no una revolución cualquiera porque bueno sino una revolución obrera es posible hacerla y se ha hecho y entonces hay aunque hoy lo podamos ver con cierto ¿cómo decir? con cierto pesimismo ¿no? el control obrero no llega a todo lo más que debería llegar el reparte de tierras se hace de una manera específica se se centraliza la producción la nueva política económica pues como he dicho es un poco un paso atrás etcétera pero tú ves un movimiento revolucionario en acción que por tanto es capaz de atrapar el imaginario de todo un montón de gente o sea ya te digo por ejemplo en España Pestaña que era una anarquista va al al tercer congreso y además en un determinado momento Trotsky le dice bueno usted aunque sea anarquista bienvenido es decir ¿por qué va Pestaña ahí? ¿por qué le manda en la en la organización anarquista a Moscú que es realmente es el faro de una revolución quizá como fue Cuba en los años 50 ¿no? y eso se puede hacer es posible y por tanto aunque hay distintos movimientos en distintos lugares que van a intervenir en esa revolución o en ese programa revolucionario que además es mundial porque por primera vez se está hablando de una revolución obrera mundial no solo europea yo creo que este giro es muy importante o sea ya Europa como que bueno perdió su oportunidad pero a partir del del 19 lo que se abre es el mundo ¿no? entonces muchas de las personas implicadas ahí lo hacen desde sus propias coordenadas por decirlo así ¿no? y claro surgen ese tipo de cuestiones ¿no? panislavismo para africanismo panoramismo tenemos como que nuestras propias tradiciones conjugarlas de manera que ven lugar a una transformación etcétera y eso me parece extraordinariamente importante le da a los movimientos descoloniales una dimensión que va más allá de la mera lucha nacionalista y de la mera lucha contra el imperio imperial que tienes encima que es como algunos de los postcoloniales lo ven o sea yo creo que algunos de los colegas postcoloniales lo ven desde esta lectura ¿no? desde una lectura un tanto limitada a lo nacional y a lo antiimperial y luego claro lo que ven es bueno pues al final digamos que las oligarquías imperiales pues se llevaron en el atalagua pero ese momento de esperanza es lo que para mí hay en ese momento y esta esperanza la da la propia revolución en un momento que está todavía en marcha que está todavía en auge a pesar de las dificultades que tiene claro obviamente tú destacas la figura de Emman Roy que sí es fascinante y en su debate famoso con Lenin en el segundo congreso de la internacional él intenta hacer una tipología de países para que los países no se traten de forma igual creo que son tres tipos de países uno que predominan las relaciones capitalistas uno que es entremedio creo que pone Turquía allá y un tercer tipo de país en que existe lo que él llama relaciones federales y patriarcales y yo creo que es muy valioso una cosa que quiero decir en favor del optimismo creo que la cosa es simplificada hoy en día efectivamente hay relaciones todos los países tienen relaciones capitalistas y cuando dije antes que la pregunta del millón que se abrió hace 150 años cómo conjugar las luchas nacionales con las luchas sociales eso abrió un capítulo en que existió un capítulo en la historia una época en que eso fue la pregunta clave creo que sigue siendo una pregunta clave pero por lo menos no sé si estás de acuerdo se ha simplificado la cosa porque el capitalismo ha llegado a toda parte del mundo más o menos a toda parte del mundo entonces quizás los problemas que enfrentamos la historia ha simplificado o el propio desarrollo capitalista ha simplificado algunos problemas sin embargo creo que si hacemos un repaso de los grandes fuerzas internacionalistas de los tres internacionales todos fracasaron o todos fue conflictos internacionales que terminaran con los tres internacionales la primera internacional terminó con la guerra franco-prusiana la segunda internacional terminó con la primera guerra mundial y la tercera internacional terminó durante la tercera internacional y ahora con el conflicto en Ucrania espero que eso no sea el final del internacionalismo por ejemplo hay esfuerzos como la alianza progresista que está ya empezando espero que en eso no termine siendo víctima de este conflicto que se logra superar se logra que el internacionalismo vence el particularismo que no digo que es fácil pero lo que iba a decir es que no sé si estás de acuerdo que en cierto sentido el propio desarrollo capitalista ha simplificado la cosa porque el capitalismo ya es un fenómeno mundial la diferencia de hace 100 años no podemos hablar si nunca ya se pudo hablar de capitalismos nacionales porque ya eso tenía su problema actualmente eso es cada vez más claro pero sin embargo sigue habiendo ahí el tema nacional sigue teniendo arrastre o sea hay una retórica nacionalista que a mí a veces me resulta un poco curiosa o sea fíjate por ejemplo que aquí en este país hemos vivido ahora parece que la cosa está un poco más calmada pero las primeras dos semanas de la guerra en Ucrania fue un discurso belicista brutal brutal o sea había que entregarles armas estuvimos a punto de que bueno porque Biden dijo que no hablar pero a punto de que la cosa se fuera de manos la OTAN estaba reforzadísima los militares salían por la tele a todas horas en base al discurso nacionalista Ucrania está defendiendo su independencia nacional y su soberanía pues claro si tú te planteas que en un país como el nuestro que formamos parte de la OTAN de la Unión Europea la soberanía nacional es más que discutible porque realmente el Congreso Español lo que hace es trasladar muchas de las decisiones que se toman en Bruselas a la legislación propia realmente choca ese discurso te choca ese discurso de defensa de la soberanía aunque evidentemente está habiendo una agresión nadie lo duda pero no sé o sea lo de la soberanía parece que es como un clic que sigue en la cabeza de muchas personas ¿no? claro en Latinoamérica no tenéis una integración regional tan fuerte como la que hay en Europa pues quizá el problema de las naciones es un poco distinto pero esa podríamos decir esa lectura de la nación como comunidad de pertenencia actualmente no deja de ser muy discutible sobre todo en países y en ciudades grandes metrópolis atravesadas por migraciones de todo el planeta o sea si tú piensas en una ciudad como Madrid no digamos Barcelona pero París o Roma o Berlín son ciudades multiétnicas prácticamente son ciudades donde no hay una homogeneidad de la población porque está llena de migrantes y de gente que viene de todo el mundo entonces todo esto es decir nos podríamos encontrar con un internacionalismo de verdad ya no la vieja idea del internacionalismo sino un internacionalismo práctico en el momento en que nuestros territorios son territorios atravesados por todas estas lógicas que son postnacionales no son nacionales son postnacionales y sobre todo postnacionales estatales y ahí tendríamos que discutir el papel del Estado en la creación de las naciones el papel de las lenguas o sea todo este tipo de cosas que son problemas de hoy para mí son problemas centrales actualmente de nuestro presente y de nuestro más inmediato futuro si no queremos vernos arrastrados a unas debacles increíbles no sé claro vosotros vivís la guerra muy lejos yo es que la vivo aquí al lado y entonces es como un tema constante de preocupación ¿no? ¿qué hacer? bueno aquí vivimos estamos en una situación de acoso permanente en realidad en Venezuela desde el proceso olivariano estamos viviendo una situación de más o menos baja intensidad pero sí ciertamente la guerra actualmente en Ucrania nos da para pensar toda esta cuestión de las naciones y los nacionalismos desde escuela de cuadros o sea nosotros siempre hemos tenido una posición digamos como equipo por supuesto por el derecho de las naciones sin ninguna cuestión a la autodeterminación pero luego hay toda otra serie de elementos que se están evidentemente en el caso de Ucrania en fin bueno ha sido muy rico el debate Montserrat muchas gracias por estar aquí con nosotras continuaremos estudiando leyendo recuerden a los compañeros que nos están viendo aquí abajo pueden descargar los cuatro textos que estuvimos leyendo de los cuatro primeros congresos de la Comintern y también un capítulo de Montserrat que básicamente reflexiona sobre estos textos y el contexto en el que se van dando esos debates sobre todo centrados en el tema en el tema del colonialismo y las luchas por las emancipaciones en las periferias pero también se tocan otros temas como los soviets la forma de organización de los soviets etcétera así es que bueno también gracias a Carlos por estar aquí con nosotras les recordamos a los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden descargar más de 300 programas que hemos grabado hasta el momento en YouTube por cierto hemos grabado otros programas que son relevantes por ejemplo programas sobre la cuestión nacional a partir sí sobre la cuestión nacional programas también sobre diferentes congresos etcétera así es que les convocamos a seguir estudiando estudiar para luchar y nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate en un próximo espacio en un próximo espacio